Se lo podemos avanzar desde la 8 Palencia, 73 millones de euros. Este es el presupuesto que maneja la Diputación de cara a 2021. Sube a pesar de la situación económica y lo aseguran gracias al bajo nivel de deuda de la institución. Priorizan las políticas para el empleo y los servicios sociales. Buenas tardes. Desde que se inició la pandemia han fallecido en residencias de Palencia 139 personas mayores y se han registrado unos 620 contagios. En esta segunda oleada se han producido varios brotes. El de Salinas y el de Ampudia parecen estar controlados, pero ahora preocupa la situación de centros residenciales de Palencia. En sus instalaciones del barrio de San Antonio, en la capital y en Grijota se han producido más de un centenar de casos que han afectado a la práctica totalidad de los residentes. Hay 4 fallecidos y 12 ingresos desde el centro tratan de controlar la expansión del virus. La ocupación de las UCI sigue creciendo y eso está condicionando la actividad quirúrgica en la comunidad. En Palencia y según la Junta, dos de los quirófanos se están utilizando ya para la atención a positivos. Aunque eso sí, las intervenciones en los casos más graves no se están retrasando. En el conjunto de la provincia y en cuanto a la evolución de la pandemia se habla de un ligero descenso. El impuesto a las bebidas azucaradas no solo afecta a las grandes empresas que se dedican a ese producto, afecta directamente a la provincia, concretamente a los agricultores de la remolacha. Comienzan su cosecha con este problema añadido. Y en el capítulo deportivo, sabido es que los clubes no profesionales, principalmente en el fútbol, están obligados a realizar test a sus jugadores. Pero a partir de ahora va a haber un control exhaustivo. Jugador que no pase el test semanal y que se acredite que lo ha hecho, no podrá jugar. Y si un equipo no lo hace, perdería el partido. Se pone serio el tema de los test y del COVID. Martes 10 de noviembre, la pandemia y sus efectos es de nuevo asunto de portada. Comenzamos. Y hoy nos queremos asomar a la realidad de las residencias de la provincia en pandemia, tanto a la gestionada por la Junta como a las privadas. Según datos oficiales, nos encontramos con que 620 residentes se han contagiado desde marzo. De ellos, 225 son casos activos a día de hoy. Ninguno de ellos, por cierto, en la residencia pública en la Puente de Hierro. 139 residentes han fallecido desde el inicio de la pandemia con COVID-19 o con síntomas compatibles. Los brotes en estos centros en Salinas y Ampudia se dan por controlados, pero ahora el foco está puesto en tres de las instalaciones que gestiona la empresa Centros Residenciales de Palencia. En las de San Antonio y Grijota se han contagiado prácticamente la totalidad de los residentes, más de un centenar. Hay en estos momentos cuatro fallecidos y doce ingresados. Se trabaja en controlar el virus. El brote afecta a tres de las residencias que gestiona la empresa Centros Residenciales Palencia. De los 118 usuarios se han contagiado 105, a los que hay que sumar al menos cinco trabajadores. La atención está garantizada, eso dicen, aunque el brote aún no está controlado, ni mucho menos. No puedo decir que la situación esté controlada, sin embargo, que estamos trabajando duro. Hasta la fecha han fallecido cuatro personas y otras doce están ingresadas en el hospital con un pronóstico más grave. Los estables se atienden en los diferentes centros. Permanecen actualmente en la residencia con tratamiento, muchos de ellos con oxígeno, pero bueno, son pacientes que en la actualidad están estables y que personalmente me encargo de informar a las familias. Controlar el virus es ahora el reto puertas adentro de estas residencias. Lo más importante ahora mismo es hacer un adecuado triaje. Es decir, nosotros en la residencia tenemos la capacidad para tratar a un COVID leve. Sin embargo, si el paciente se descompensa con insuficiencias cardíacas o insuficiencias renales, pues lo derivamos directamente al hospital, claro. Centro Residenciales Palencia consiguió evitar los contagios durante la primera oleada y hace semanas fuimos testigos de la vacunación contra la gripe. Tenía claro que en algún momento esto iba a pasar. Lo que nunca me imaginé, lo que nunca pude imaginarme y en el peor de mis sueños fue que llevara el virus y se expandiese de tal manera. En esta ocasión, y pese a las estrictas medidas preventivas, no ha sido posible. Aunque la situación en Palencia mejora y se habla de un ligero descenso, la situación de las UCI se complica. En el hospital de Palencia se están ocupando ya dos quirófanos para dar servicio a las UCI extendidas. Y aunque las intervenciones más graves no se están retrasando, sí las de menor entidad. De momento no se contemplan confinamientos domiciliarios ni cierres perimetrales de provincias o municipios. Aunque en Castilla y León la situación es grave, lo mismo ocurre en la provincia, se aprecia en el conjunto de Palencia cierta mejoría. Además, el índice de reproducción del virus sigue aquí por debajo de la media regional en un 0,84. Palencia, 88, pruebas positivas, 504 en la última semana, ligero descenso. En estos momentos preocupa de forma especial la ocupación en las unidades de críticos, que siguen creciendo. Esta situación está condicionando las intervenciones quirúrgicas, no las de los casos más graves, que no se están viendo afectadas, pero sí otras de carácter más leve, cuando es necesario el uso de REA. Además, parte de los quirófanos del río Carrión, dos en total, se han ocupado ya para atender a pacientes COVID. La capacidad de las UCI se ha visto sobrepasadas y entonces ha habido que extender las UCI, tomar el recurso de la UCI extendida, que eso, como saben ustedes, ocupa áreas de reanimación quirúrgica, de quirófanos, de reanimación posanestésica y requiere el concurso adicional, no solamente de los intensivistas, sino el adicional de los anestesistas. Se esperan momentos más complicados en cuanto a la ocupación en dos semanas y que después la situación se estabilice para mejorar en un plazo de mes y medio en adelante. Desde el SACIL recuerdan que hay que tratar de no contagiarse para evitar acabar en cuidados intensivos. Muchos de esos pacientes, dicen, terminan con importantes secuelas. De momento no se anuncian cribados masivos en Palencia como sí ocurre en otros municipios de la región. Y malas noticias las que nos deja la pandemia en el conjunto de la provincia. Se han contabilizado cuatro fallecidos más en hospitales. El total asciende a los 167. El número de nuevos contagios es de 88, 6.760 desde el inicio de la pandemia. En la actualidad hay 66 brotes activos, uno más que ayer, con 532 casos asociados. El número de altas ha crecido en 17 hasta alcanzar las 757. Vamos ahora con la incidencia acumulada. El número de casos por cada 100.000 habitantes en 14 días no deja de subir. Se sitúa en los 996. Desciende levemente, eso sí, la positividad de las pruebas de detención, que se encuentra poco más del 18%. La ocupación de las camas UCI por sus pacientes COVID ronda el 57% con 23% y los ingresos en planta el 22% con 98 afectados. Y ponemos ahora, como siempre, el foco en Palencia Capital para ofrecerles también los datos del acumulado en 14 días por áreas básicas de salud. En este caso se aprecia un leve descenso, son 756 casos en total, 17 menos que en la jornada anterior. Distribuidos de la siguiente manera, 234 en Jardinillos, 188 en Eras del Bosque, 174 en La Puebla y 160 en Pintor Oliva. Son datos que corresponden a la jornada de ayer, pero en cuanto estén actualizados se los ofreceremos. Asaja advierte de la precaria situación que atraviesan los ganaderos de carne. Dicen que la pandemia viene a agravar la delicada situación a la que ya se enfrentaban. Fruto, dicen desde la organización, entre otras cosas, de la mala imagen que les han dado los llamados animalistas que les señalan como los culpables de la contaminación. Explotaciones de ganado de carne en una situación precaria por la caída de los ingresos, una realidad que arrastran desde antes del COVID. Un sector de por sí que se le estaba demonizando de manera totalmente injusta por parte de ciertos grupos mal llamados animalistas, porque estaban poniendo en cuestión que si contaminaban, que si la carne tiene ciertas cosas. A esto se suman los continuos cierres de los locales hosteleros principales compradores de algunos tipos de carne. Hay ciertos productos que la gente no tiene la cultura de consumirles en casa y les consume en la restauración y al estar completamente con esta pandemia cerrada la restauración, pues sobre todo el sector ovino o ciertas partes del sector vacuno o ciertas piezas que se consumían más en restauración, pues van a tener ya, si estaban muy tocadas, pues bastantes problemas. Por eso piden el apoyo de los consumidores. Ahora que vamos a tener cerca fechas, aunque van a ser unas fechas no típicas y no un poco atípicas, pues oye que se consuman productos, sobre todo se consuman productos de la tierra, como puede ser el lechazo o carnes muy buenas que hay en la provincia de Palencia. Pero también de las administraciones. Hasta ahora yo creo que ha habido una serie de ayudas que sacó la administración, pero han sido ayudas muy testimoniales y ayudas que no cubren las pérdidas que van a tener que soportar todos estos ganaderos. De no ser así, continuará el goteo incesante de cierre de explotaciones. No hay relevo generacional en un trabajo que señalan ya no es rentable. Perdón, y a la difícil situación del campo se suman ahora otros problemas. Comienza la campaña de recogida de la remolacha con el fantasma del impuesto a las bebidas azucaradas, sobrevolando una medida que golpeará de lleno a los cada vez menos productores palentinos. Abiertas las moltuladoras y con el producto casi listo, comienza en Palencia la campaña de la recogida de la remolacha. Se esperan unos rendimientos medios, pero a los problemas de plagas ya habituales. Hay un ataque serio de tercospora, como se puede ver. Se suman otros. Se estorba en declive año tras año. Ha pasado de ser el cultivo estrella en toda la cuenca del Duero y máximo en Palencia. Ha sido el cultivo por excelencia, el cultivo rey, digamoslo así, y ahora mismo ya ha sido un cultivo más. La caída de precios, la remolacha, los márgenes son muy pequeños. Cada vez es más complicado encontrar en la región parcelas como esta, en este caso en Soto de Cerrato. Igual estamos al 50% o menos de lo que había hace 15 años. Los profesionales critican la escasa apuesta de las moltuladoras por el sector, no tanto por parte de Acor, sí por parte de Azucarera. Azucarera yo creo que no se sabe claramente por lo que apuesta. Yo creo que más bien apuesta por abandonar el cultivo porque la política que tiene no conduce a nada. El impuesto a las bebidas azucaradas y las campañas contra el consumo de azúcar Ofensiva contra todo el sector y contra todo lo que rodea al azúcar. Pueden ser la puntilla para un cultivo que fue y que ya ha dejado de ser. El remolachero ha sido el gran olvidado, yo creo. Y tenemos que saber que para hacer esas bebidas azucaradas primero hay que plantar remolacha en el campo. Hablan tan solo de un afán recaudatorio, un impuesto que podría suponer 400 millones de euros. 14 personas han sido denunciadas por caza furtiva en la provincia durante la época de la Berrea. La mayoría fueron interceptadas por la Guardia Civil cuando estaban listas para cazar e incluso se desmantelaron dos puestos de caza en el Parque Natural Fuentes Carrionas, Fuente Cobre y Montaña Valentina. Los agentes localizaron trofeos de caza, especialmente cabezas de ciervo, cuyo valor en el mercado podría alcanzar los 7.000 euros. 73 millones de euros, unos 3 millones más que el presente año. Ese es el presupuesto en el que trabaja la Diputación de Palencia para 2021. Un incremento del 4,4% en un tiempo económico difícil. Una cifra que les adelantamos desde la 8 y que se ha podido alcanzar gracias a que el Gobierno Central ha suspendido la regla de gasto ya al bajo nivel de enteudamiento de la institución provincial. A pesar del contexto de crisis económica derivada de la pandemia, la Diputación anuncia un presupuesto con un incremento de más del 4%. El presupuesto va a alcanzar casi los 73 millones de euros con un incremento del 4,4% respecto al presupuesto del año 2020. Es la propuesta del equipo de Gobierno y que empieza su tramitación para aceptar y conocer esas propuestas que puede haber desde los distintos grupos y acabar con esa aprobación definitiva del presupuesto. Una subida que se debe a la supresión de la regla de gasto, también al bajo nivel de deuda de las arcas provinciales. Y lo que nos va a permitir es acceder a recursos extraordinarios si son necesarios para cubrir esta totalidad del presupuesto. Con ese presupuesto buscarán reactivar económicamente a la provincia. ¿Prioridades? Pues lógicamente en estos tiempos nuestras prioridades son la inversión económica por parte de la Administración Pública, de la Diputación, el empleo, porque sabemos que el 2021 va a ser un año difícil para los desempleados, para la tasa de desempleo de Palencia. Sin dejar de lado facetas tan importantes como los servicios sociales. Y sin duda también el apoyo en los servicios sociales y a los más necesitados tener previsto que va a haber lamentablemente en nuestra sociedad personas que van a necesitar el apoyo público pues para poder vivir en su día a día y sufragar sus gastos. Ya se ha comenzado la tramitación del documento de cara a 2021. Y hay más asuntos que hoy ocupan la actualidad y que les contamos en nuestro capítulo de breves. La Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento va a destinar 164.000 euros para la convocatoria de subvenciones en cooperación al desarrollo dentro de un periodo que va a finalizar en octubre de 2021. Las ONGs que obtén a estas ayudas podrán recibir un máximo de 20.000 euros por programa. Se van a resolver bajo la fórmula de concurrencia competitiva y permitirá un anticipo del 70%. El Concejal de Obras ha explicado en el Ayuntamiento de la Capital los detalles del proyecto para la segunda fase del Plan de Recuperación del Río Carrión que prevé actuar en la zona comprendida entre Eras de Santa Marina y el Segundo Sotillo. Esta propuesta, que se incluye dentro de los fondos europeos EDUCI, va a costar algo más de 694.000 euros. La Diputación da luz verde a convenios de colaboración con ITAGRA, la Asociación Tadeo Ortega y los clubes deportivos Maristas y Becerril por un importe de 232.500 euros. También han aprobado en la Diputación las ayudas para que los ayuntamientos puedan reparar los centros de educación infantil y primaria de la provincia. Alberto, muy buenas tardes. Buenas tardes. Hablamos de novedades en los test de la COVID, de más exigencias para jugar. Obligaciones, entre otras cosas, porque a la obligación de tener, hablamos de fútbol, no profesional, a la obligación de hacer semanalmente test a los jugadores, se suma que es imprescindible certificarlo ante el colegiado del respectivo encuentro. Jugador que no tenga el test confirmado y certificado no juega. Equipo que no haga los test a sus jugadores, partido suspendido y perdido. Tocolo en el ámbito futbolístico en tercera división señala que con un positivo en el club se suspende el partido siguiente que corresponda. Así se han venido sucediendo aplazamientos en los dos subgrupos del grupo octavo. Uno de ellos fue el Becerril Benvivre por positivos en el club berciano. Se jugará el 8 de diciembre. El otro, el Virgen del Camino Peñaranda del pasado fin de semana. Precisamente el cuadro leonense es el rival del Becerril este domingo y arrastra hasta seis jugadores positivos por COVID. Los clubes están obligados a realizar test a sus jugadores todas las semanas de partido, entre 48 y 72 horas antes del mismo. Pero ahora la federación ha ido más allá y obliga a todos ellos a certificar la realización de los test documentalmente ante el árbitro. Ningún jugador podrá hacerlo sin este certificado y no realizar los test significará la suspensión del partido y la pérdida del encuentro para el que no cumplan a norma. La falsificación de un test significaría una dura sanción deportiva y exponerse a un delito penal, advierte la federación. Seguimos con fútbol, nos vamos al nuevo sistema de competición de la primera regional. La pandemia ha retrasado el inicio de la competición, el día 22 de este mes, no hay fechas suficientes y se cambia el formato. La situación de la pandemia y la falta de fechas ha provocado que el sistema de competición de la primera regional haya variado. Se mantiene en la primera fase liguera con cuatro subgrupos. Los cinco equipos palentinos, Carejas Paredes, Villa Muriel, Valencia Cristo Atlético B, Valencia Club de Fútbol y Castilla-Palencia se enfrentarán en una liguilla doble vuelta junto a los cinco equipos burgaleses. Los tres primeros clasificados de cada subgrupo pasan a la siguiente fase por el ascenso, que ha cambiado, para pasar a ser una primera eliminatoria entre conjuntos de su ámbito, es decir, en el caso de los palentinos, junto a Burgos, Soria, Segovia y Ávila, y una segunda ronda de eliminatorias cuyos emparejamientos se decidirán por sorteo. En cuanto a la permanencia, lucharán por ella los equipos clasificados del cuarto al décimo. También deben superar dos eliminatorias, pero en ese caso para definir las posiciones sin eliminados. Se medirán los equipos clasificados en las mismas posiciones en los cuatro grupos. Y acabamos con una noticia que se ha producido en la mañana de hoy y que tendrá su confirmación el próximo miércoles. Habrá gala del deporte palentino, premios del deporte palentino para ser más exacto, pero no tal como lo conocemos, eso del teatro principal lleno y demás. El cómo, el dónde y el cuándo se conocerá el miércoles de la próxima semana. Lo que sí que está claro es que habrá premios del deporte palentino 2020, en un año muy especial. Yo creo que va siendo hora de una vez, no le pongo el adjetivo, que Sergio Asenjo y Alberto Fernández reciban su premio. Es una vergüenza que dos de las estrellas del deporte palentino no hayan tenido su oportuno reconocimiento. Especialmente lo de Alberto Fernández, que llevamos ya desde 1984 sin tenerlo. En fin. No seguirás contando, Alberto. Ah, por cierto, que Garban, hablando de la regional, ha fichado por el Palencia Club de Fútbol. Pues con esa última hora, hasta mañana. Estabilidad y temperaturas sin grandes cambios. Vamos a verlo. La previsión meteorológica de cara a la jornada de mañana miércoles en la provincia de Palencia nos presenta cielos con intervalos nubosos, predominando la nubosidad media y alta en la segunda mitad del día, sobre todo en la meseta, con probabilidad de ellas por la noche. En la montaña palentina, las temperaturas mínimas rondarán los 2 grados desde la zona de Guardo hasta Aguilar de Campó, mientras que las máximas difícilmente podrán superar los 14, que alcanzará el mercurio en municipios como Cervera de Pisuerga. Más al sur, ya en las comarcas de La Vega, La Valdavia o el Boedo Ojeda, las temperaturas oscilarán entre los 2 y los 12 grados centígrados, valores que se elevarán ligeramente más al sur en la comarca de Tierra de Campos. Soplarán vientos variables, tendiendo a fijarse del suroeste, aunque eso sí, en todo caso de carácter flojo. En la zona de la nave y sus entornos, las temperaturas mínimas podrían bajar hasta el grado en positivo, mientras que las máximas podrían ser de hasta 15. Así ocurrirá, de hecho, en las localidades situadas más al sur de la provincia, así como en la comarca de Cerrato y en la capital y sus entornos, donde la nubosidad estará muy presente a lo largo de toda la jornada, con temperaturas oscilando entre los 2 y los 15 grados centígrados. Una situación que se mantendrá a lo largo de las próximas jornadas, con estabilidad en las temperaturas y también en la nubosidad, presente en principio hasta la llegada del fin de semana. La Diputación ofrece ayudas a la natalidad. Podrán optar a ellas las familias que por nacimiento o adopción hayan tenido un hijo entre octubre de 2019 y el 30 de septiembre de 2020. Los progenitores residentes de la provincia tienen que haber recibido previamente esa ayuda económica de su ayuntamiento. La institución provincial ha diseñado un programa deportivo centrado en el ciclismo. Buscan mostrar nuestra provincia desde otra perspectiva y conjugar la actividad deportiva con la actual situación sanitaria. En la página web www.ciclope.es está recogida toda la información de este reto deportivo por etapas. No hay tiempo para más, nos vamos. Más noticias ya saben a las 8 y durante todo el día en ciltv.es. Que tengan buena tarde, cuídense. Para más parte. Gracias por ver el video.